¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a las Mexi News de la semana o de la quincena Giorgi. ¿Cómo estás? ¿Qué dice Santero? Oye, pues un gusto tenerte aquí nuevamente. Para todos aquellos que sean los más acá de huesos amarillos del canal, pues él es Santer, es uno de los pioneros del canal de Mexi gamer y que estuvo ausente a algunas fechas, pero pues aquí lo tenemos de regreso. ¿Cómo estás, Santero? Muy bien, pues vamos a darle a lo que venimos, ¿no? Ya está, dale. Pues mira, iniciamos con la temporada 2 de Call of Duty Mother Warfare. Bueno, pues la nueva temporada del videojuego de Activision Blizzard, que pues ya se encuentra entre nosotros en las diversas consolas y en PC, pues ya ha estrenado la temporada número 2, la cual viene acompañada pues de mucho contenido, la verdad, entre los más destacados pues es el nuevo pase de batalla. Nuevos escenarios, nuevos mapas multijugador y pues la inclusión de un personaje muy icónico, ¿verdad? ¿Ghost? Claro que sí, todos aquellos que recuerden al enmascarado, ¿verdad? De la saga de Call of Duty. Bueno, pues va a estar disponible como un nuevo operador en el videojuego y pues van a poder adquirirlo dentro de esta temporada número 2 del videojuego. y pues veamos si esto logra revitalizar, darle vida a este videojuego de Activision Blizzard y pues vamos, no nos queda más que probarlo, ¿verdad? Sí, también con la inclusión de nuevos escenarios de guerra, ¿verdad? Y tiroteos. En nuevos escenarios de guerra, pues puedes andar hasta en tanque destruyendo edificios, puedes andar campeando de lejos también. Bueno, hay diversas cosas que se pueden llevar a cabo en ese modo de juego, está muy bueno. Está muy interesante, ¿verdad? Dice que ahorita tiene mucho auge ese videojuego, pero bueno, habrá que esperar a lo nuevo que van a integrar. Sí, Activision Blizzard con los Call of Duty es sinónimo de éxito y de ventas como pan caliente, tú sabes que esos videojuegos se venden bastante. Exactamente. Y bueno, pues pasamos también a la otra noticia que a los fans de Hueso Curado de Goku, pues en Dragon Ball FighterZ, el pase de peleadores 3. El número 3, ¿verdad? Tú eres más experto en esto. Dicen que llegan 5 peleadores, pero ya se anunciaron 2. El primero viene siendo esta... Kefla. Kefla, ¿verdad? Kefla que es un personaje del, creo que del universo 6. Del universo 6, del nuevo anime de Dragon Ball Super, ¿verdad? Exactamente. La cual va a salir el 28 de febrero. Así es. Va a estar disponible para todos aquellos que tengan el pase de peleadores, pues van a poder hacerse con Kefla y también más adelante... El Goku de Ultra Instinto que fue, causó mucho, mucho furor cuando vieron el trailer ahí. Este, al ver a Goku ya transformándose en Super Saiyan en esa fase. Ultra Instinto. Este, pues todos gritaron, ¿verdad? Todos bien emocionados. Oye, pero ese, ¿cómo es el pelo? Es como gris y los ojos también se le ponen grises también. Ah, ok. Viene el personaje Kefla, pero también vimos a su hermana ahí en unas escenas. No sabemos si también la van a incluir por ahí de sorpresa o nada más en las animaciones salgadillas. Ah, ya, ya. Como en un tipo de poder. Así es. Bueno, pues seguimos en la siguiente nota que es Sakura Wars. Ah, y antes de concluir con otro, nada más así como nota, el otro videojuego Kakarot. El que está con ganas, ya creo que ya superó el millón de ventas. O sea, va muy bien el videojuego también. No hombre, pues es lógico. Hay muchos fans de Goku. Claro. De encaso, fíjate, fui aquí a una tienda de comercial conocida que está allá por el violamiento. Un niño emocionadísimo por comprar el Kakarot y era el último que quedaba. Sí, no hombre, es que también al igual, como lo dijimos con los Call of Duty, también incluir a Dragon Ball en el ámbito de los videojuegos, pues también es sinónimo de éxito. Es una de las franquicias de anime más amadas por todos nosotros. Aparte de los caballeros de Zodiacos. Aparte de los caballeros de Zodiacos. Andamos ahí clavadillos. Y en clavadillos con el Saint Seiya Coz, ¿verdad? Que ya después hablaremos de eso, ahorita no, no vemos al caso, así que... Bueno, y pasamos con Sakura Wars, ¿verdad? El videojuego de Sega, el cual pues estará disponible el 28 de abril en PlayStation 4. Ya está a la venta en Japón y pues es un JRPG muy amado por aquellos fans de este género. Y el cual ya se va a poder disfrutar pues en PlayStation 4 y ya también acá en Occidente. Muy raro que este tipo de juegos solamente llegue a la PlayStation, ¿verdad? Sí, yo digo, bueno, supongo que como PlayStation es de origen nipón, pues tiene mejores convenios con las compañías desarrolladoras de por allá. Puede ser. Pero bueno, este, pasamos a lo que es la siguiente nota, NVIDIA GeForce Now. A este, este videojuego, digo, este videojuego, este servicio de videojuegos de catálogo como tipo Netflix, el Game Pass, u otros tantos. Pues NVIDIA también quiso meterse en este, en este campo y pues empezó con una beta en la cual venían todos los videojuegos de Activision Blizzard. Y pues la gente estaba emocionada, pues contratando, probando el servicio. Y luego de la nada, de repente, sacaron a todos los videojuegos de Activision. O sea, pum, les dieron gas. Así, ya no están dentro del catálogo. Todos los videojuegos de Activision, muy raro, ¿verdad? Muy raro. Entonces la gente empezó a preguntar en los foros de qué onda, qué está pasando, por qué quitaron esos videojuegos. Y pues ahí lo que comentan nada más los trabajadores es de que, bueno, pues es que esto es como tipo Netflix. O sea, ustedes saben cómo es, que entran unos, salen otros. Pero es muy raro que sin previo aviso nada más. Y de repente los hayan quitado. Quitado del servicio. Pero bueno, a ver cómo le va NVIDIA GeForce Now para los próximos meses. Si van a incluir videojuegos de otro tipo de compañías. Tengo una duda aquí, yo, que ya tengo mucho que no estoy en el ámbito. NVIDIA GeForce es para PC nada más o también para Xbox? No, es para PC nada más, únicamente para PC. Muy bien, pues ya para que sepan ustedes los PC Gamers, estén atentos a eso. Los de la Master Race. Y bueno, pues Outriders, ¿qué nos puedes platicar? Outriders es un juego de Square Enix que se anunció, de hecho, en la presentación de Square Enix de la E3 pasada. En la cual pues se vio opacado por otros títulos como Final Fantasy 7 Remake. Tú sabes, todo ese tipo de videojuegos, pues a lo mejor no hicieron que se le pusieran los focos encima de ese juego. Pero es muy bueno y ya se confirmó que va a ser intergeneracional. Es decir, lo vamos a poder jugar en las consolas actuales, como en las de Next Gen que van a salir ya también en diciembre. Y pues va a estar disponible para todas las consolas, ya sea para Xbox One, PlayStation 4, también va a estar en PC. Y como te digo, va a estar también en las de próxima generación. Entonces es un videojuego, fíjate, se ve curioso, porque de hecho el jueves se reveló un gameplay exclusivo. Y se ven los personajes como tipo Gears of War, así como que los que te escondes en la pared. Y luego te asomas y disparas, pero también ahí se pueden desmembrar los personajes. Ahí les disparas de la cadera para arriba y nada más les quedan las piernas ahí volando. Entonces lo único que se diferencia ahí es de que traen como tipo poderes mágicos. Ahí están como tipo el Destiny, que hay estos poderes de juego, de electricidad. Entonces se ve, se ve padre a ver qué tal, qué tal sale ese videojuego. Como que entre una mezcla de Gears y Destiny, por así decirlo, sí. Por los poderes. Son interesantes, dices que ya hay gameplay, ¿verdad? Sí, ya hay gameplay, por ejemplo aquí lo pueden estar viendo en la pantalla. Y si les llama la atención, pues ahí échenle un vistazo. Bueno, pues pasamos a la siguiente nota que es betas y demos, ¿qué hay de novedad? Bueno mira, aquí traigo apuntadas unas betas y unas demos que pueden probar todos ustedes. Durante este mes, el Bleeding Edge, que es un videojuego exclusivo de Microsoft Studios. Es decir, va a estar disponible en las plataformas Xbox como en Windows 10. Y pues está desarrollado por Ninja Theory, los que hicieron los de Hellblade. El Hellblade y el que va a salir también Hellblade 2. Y pues va a estar disponible del 14 al 17 de febrero. Y sí, desde ahorita ya pueden estar jugando. El único requisito es que sean miembros del Game Pass, ya sea de PC o de consola. Los que sean miembros del Game Pass ya pueden ser acreedores a esta beta. Ah, muy bien. Y pues por último, el demo, ¿verdad? Del videojuego... De Nioh 2. De Nioh 2. De Nioh 2. Que es ese exclusivo de PlayStation 4, pero el cual ya va a tener una demo que estará disponible del 28 de febrero al 2 de marzo. 2 de marzo. Porque recordemos que en marzo ya es el estreno también de este videojuego exclusivo para PlayStation 4. Así es. Bueno, pues creo que ya llegamos al final de lo que son las Maxineos. No sé, ¿algo que quieras agregar, Yuchi? Pues para todos los amantes de acá, de las series, de las películas animadas, ya saben que Netflix ha estado metiendo mucho contenido de videojuegos y de animes a su plataforma. Ya ven el más reciente, el de Witcher, que ya está también disponible ahí. Bueno, acaban de estrenar una película animada de Dragon Quest, que ya está ahí. Se ve padre. Bueno, muchos ahí empezaron a causar ahí revuelo de que no es muy fiel a la estética de los personajes, a las animaciones, bla, bla, bla. Pero bueno, pues está bien que esta industria esté viendo hacia casi los videojuegos y adaptando sus historias acá. Hay algunos casos extremos, como por ejemplo el de Saint Seiya, ¿verdad? El remake que hicieron de Netflix, que a muchos no les gustó. Y que a otros, pues, que son más jóvenes y que no les tocó ver las series originales, pues les llama la atención. Entonces, pues no es cuestión más, nada más es cuestión de irse adaptando. Sí, y acuérdate que hicieron muchos cambios en esta segunda temporada de Saint Seiya. Este, tal vez un poquito más fieles a lo que nosotros estamos viendo ahorita en el videojuego, ¿no? de cómo pronuncian los poderes y todas esas habilidades. Igual que en el juego, ¿verdad? En Saint Seiya. Chequenlo Saint Seiya Awakening en la Google Store o en la Play Store, ¿verdad? Sí, para móvil es un videojuego muy bueno. Y, pues, bueno, no nos queda más que despedirnos y, pues, agradecer aquí al amigo Shantes, que aquí se encuentra con nosotros una vez más. Y allá está el señor, pero no quiere salir. Ahí está. A ver si luego se lanzan las instantáneas de nuevo. Sí, el señor ahí está, escondidillo y no quiere salir. Sí. Bueno, amigos. Bueno. Un gusto saludarlos. Un placer estar con ustedes. Nos vemos en una próxima edición. Hasta la próxima. Bye. Ya. 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 Ya.